Las canciones de Meccano son excepcionales y cuando hace años las adaptaron a una obra musical la gente se enamoró. Aún más, pues el ensamble fue tan perfecto que hasta la fecha lo siguen recordando. Estamos hablando de Hoy No Me Puedo Levantar, puesta musical que todavía hace unos meses protagonizó Dana Paola. Y es que resulta que el encargado de dar dicha noticia fue el productor Alex Chu, quien a través de sus redes sociales aseguró que este año se vuelve a levantar el telón. Horas después, la página oficial reiteró la noticia y ahora todos los fans del musical tendrán que esperar el día y el teatro en el que estarán dando funciones. Hoy No Me Puedo Levantar Arroba hnmpl barra baja mx 5 de enero de 2019 Música Música